Alepo, la ciudad que fue el centro económico de Siria, yace ahora en ruinas. Edificios de viviendas, calles, 2.000 fábricas e industrias reducidos a escombros. Los que han podido han trasladado su producción a Egipto o a Turquía. Antes de la guerra, Siria producía 380.000 barriles de petróleo diarios. Con el embargo de crudo por parte de la Unión Europea, este país ha perdido a sus principales clientes. En la actualidad, Siria extrae tan solo un 5% de su producción anterior. A consecuencia de ello, el Producto Interior Bruto sirio se ha contraído de forma drástica desde el estallido de la guerra en 2010, como muestra este gráfico del Centro Sirio para la Investigación Política. Siria ha perdido la mitad de sus hospitales y clínicas, así como 3.000 escuelas. Solo la reparación de las canalizaciones de agua y gas y de la red eléctrica costarán al país más de 4.000 millones de euros. Aunque en estos momentos nadie piensa aún en la reconstrucción, una tarea que llevará años. La ONU y otras organizaciones estiman que la reconstrucción durará entre 10 y 10 años. Pero todo depende de cómo transcurra el proceso de paz. Un proceso de paz que empieza a abordarse este miércoles en Suiza.